Bueno Marti, hoy empezamos el cuare después de las navidades ¿Eh? ¿Veis a hacernos a tus amigos? ¿El cuare? Hoy ese, hoy toca ese cariño Pero ese es súper chulo, hoy hacemos la cuareta de cine ¿Eh? ¿No? Bueno, como empezamos la mañana Tiene muchas ganas de ver a sus amiguitos Y ya vuelta a la rutina otra vez, ¿verdad hija? Dedito gordo por aquí Quede mucho frío Niña, ¿no tienes cuates? Estos cuates eran de la prima ¿Sabes? Te los ha dado a ti ¿Verdad? ¿Son bonitos? Sí, es para ser un muñeco ¿De nieve, de verdad? Sí, de nieve Sabaltina con chufletillas Le suele costar despertarse Se despierta con un poquito de mal humor Normalmente Pero oye Hoy para ser el primer día de clase ¿Qué pensaba que le iba a costar más? ¿Volver a la rutina? Venga, corre Nos tenemos que ir Que si no, no llegamos Se acaban los pompores ¿Dónde están los pompores? Compones ¿Aquí? Estamos aquí Sacarnos Sacarnos Mirad con chufletillas Está todo súper congelado Mirad los coches Está la gente rascando En las lunas Para poder utilizar el coche Hace mucho frío, ¿verdad Martina? Mirad que amanecer más bonito Veo todo Pásate bien, ¿vale? ¿Sí? Luego vengo a por ti Fletillas Ya he dejado a Martina en el cole La verdad es que se ha quedado súper bien Teníamos un poquito de miedo Que con esto de que no ha ido a clase Como hace 15 o 20 días Pues volviese en plan A que no quería ir a clase A que se quería quedar en casa con nosotros Pero que va todo lo contrario Quería ir a clase, estaba súper entusiasmada Quería ver a sus compañeros, estaba súper contenta Así que la verdad es que se ha quedado Bien ella y me he quedado bien yo Que eso ya es una Ella contenta Como ya sabéis Martina le cuesta Despertarse, pero incluso Se ha despertado con buen humor Había momentos Había momentos, también os voy a ser sincera Y nada, me voy a ir a hacer la compra Y ya con mi rutina mañanera De siempre, vamos Mía Vamos Mirando leche de soja O no sé si cogerla De avena De esta de avena Me han dicho que la de avena es mejor Y que sabe mejor también Y también la puede tomar mía Porque es especial para intolerantes a la lactosa Y para alérgicos a la proteína de la vaca No le voy a retirar a la mía todavía La leche materna Pero bueno, pues si de vez en cuando Se lo puedo preparar con algún tipo de cereal O la puedo utilizar Pues eso Para merendar O para desayunar Ahora Pues está bien Lo que no sé ahora mismo Que bebida Vegetal De estas de leche Es mejor Porque unas personas me dicen Que es mejor la avena Otras me dicen Que es mejor la leche de arroz Otras Así que Pues eso Es que me quiero quitar De comer tanta proteína De la vaca Quiero comer más saludable Y ya sabéis Año nuevo Vida nueva Y estoy con mis propósitos A tope A tope estoy Con muchos frutillas Mirad Me llevo champiñones Para comer Estos taquitos de jamón Que luego los ha frío Con los champiñones Y unos ajitos Y así le da un poquito de sabor Porque también va a comer Martina Quinoa Y la leche Y voy a coger así Cuatro cositas más Que me quedan por comprar Y me voy a casa Por cierto Comentaros que es Y que voy a comer más sano Y que Lo que yo quiero es Reeducarme ¿Vale? En el ámbito de la comida Saber comer mejor Y esas cosas Pero eso no significa Que de vez en cuando Me pueda comer Una chocolatina O fin de semana Salgo con mis amigos Y con mi pareja Y quiero Tomarme Un cacho de pizza Pues voy a comer un cacho de pizza Tampoco no vamos a volver locos Ni vamos a ser extremistas Lo importante es comer sano Diariamente Y saber comer Y comer con cabeza Y pues eso De vez en cuando Pues algún caprichillo Tampoco Está bueno el pan ¿Eh? Pasita bonita Mi niña Ya va buena Más tranquila Pero tiene un sueño Cuchofletillas Lo que más me va a costar Superar Es Mi adicción a la Coca-Cola Estoy súper adicta Y no quiero tomar ni cero Ni like Ni ninguna O sea Voy a comer Con agua Hoy Me va a costar Bueno con chofletillas Ya he hecho la comida Aquí está El arroz integral Con los champiñones Un poquitito de jamón También le he echado ¿Cómo se llama? Sevillas de sésamo Que son muy ricas Y Y un poquito de ajo Para darle sabor Y aquí los filetes de De pollo A la plancha Y luego para De postre Voy a tomarme Un plátano Que luego para el gimnasio Me viene Pues ya Tengo toda la casa recogida A ver cuánto me dura Me durará poco O sea La he recogido Para que dentro de 4 minutos Vuelva a estar todo Por el medio Con las niñas Que ya tengo que ir Dentro de nada Por Martina Son La 1 y 34 Y salgo de aquí A menos cuarto O así Y Y nada Voy a recoger un poco Pues eso La vitro Cuéntale a las cutillas ¿Por qué estás tan contenta? Porque Me he comido Las uvas Te has comido las uvas 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 Muy bien Me he comido La No De pítero Ay Porque estás tan contenta Martina Porque Me he comido No Esto no se vale Esto no vale No vale Cortillas Hasta luego Cortillas Estás hecho Y con Sin pita las hojas Un poquito Sin pita las hojas Y un poquito Sin pita las hojas No Es que Es que He pita los gusanos He pita los gusanos ¿Los gusanos? Sí He pita los gusanos ¿Ha pinta gusanos? Sí Pero Tengo un poquito Fiquillo A ver si no me voy a contar Pero me contar Todavía hay casa Que estamos aquí Hay casa Está un poquito frío Y Estamos aquí Comía A ver Lo nuevo de ahora ¿De qué color Tiene mamá los ojos? Verdes Verdes ¿Y tú? ¿De qué color los tienes? Dos Mal Molado Uy ¿Qué tal está la comida cariño? ¿Genial? Genial ¿Genial? Está genial ¿Está bueno mi amor? Está genial Sí Está bueno ¡Ah! ¡Qué talido! ¡Es un mono! ¿Es botas? Ah Es un botas Bueno Bueno Me voy al gimnasio Me tengo que comprar Una mochila de estas Para ir al gimnasio Porque ahora estoy utilizando Una que era de Martina Que nos la regaló una suscriptora Y bueno La verdad es que Me hace la paño Es mi primer día De gimnasio Primer día de la Vuelta a clase Primer día de rutina Después de las navidades Hace por lo menos Cuatro años Que no voy al gimnasio Yo antes corría No sé si os lo he comentado alguna vez Pero Antes en el instituto Cuando iba a Alicante Cuando vivía en Alicante Hacía atletismo Y fijaros En fin Bueno chupeletillas Ya voy a entrar al gimnasio Que es esto gris Que veis en la espalda Y antes de entrar Quería hablar con vosotras Y explicaros un poco Por qué Me apunto al gimnasio Por qué Este propósito Del 2018 Aunque es el propósito De muchas personas ¿No? Intentar llevar una vida Más saludable Y hacer dieta De quitarte esos grillos Es que yo Nunca me he considerado Una persona insana O sea Las pruebas lo dicen ¿Vale? Cada vez que me he hecho Una analítica O he ido al médico Estoy perfectamente de salud En todos los sentidos Pero sí que me he sentido Una persona insana Mentalmente No sé si me explico Realmente He pasado Una temporada Unos meses En los que no sabía Cuál era mi verdadero valor No me valoraba A mí misma Y por eso He considerado Que soy una persona Insana Es una insana Mental Ser Decidí Y tomé la decisión De que debía de curarme Por dentro Yo misma Y hacer Las paces Conmigo misma Para luego poder cuidarme Por fuera Y sentirme bien Conmigo misma Porque todo Me viene de aquí De la cabeza Y me viene de que Tengo una baja autoestima De que me creo Que valgo menos Que los demás O Que tengo la sensación De que muchas veces Hago las cosas Pero no llega a ser Del todo suficiente Lo que hago Para valorarlo Como que me exijo Mucho conmigo misma Y eso en ocasiones Está bien Pero en otras Al final Te llegas a saturar tanto Y te llegas a frustrar Que dices A la mierda a todos Y es que al final Todo lo que hago Parece que Que no lo hago bien O que no doy Al final el 100% Me he sentado aquí En un bordillo Para poder comentaros Lo mejor Pues eso Que al final Llegué a la conclusión De que No es que no estuviese Bien físicamente Solo Obviamente Ya os lo he comentado Muchas veces Que tengo que perder Unos kilos Bastantes kilos Que me sobran Que no me encuentro 100% físicamente Como a mi me gustaría Pero Sobre todo de aquí Soy una persona Insana De De mente De No creerme lo que valgo De creerme Inferior a A las demás personas De No De no tener autoestima De De creerme Que si me llaman gorda Es que soy gorda De creerme Que si me llaman Que soy una analfabeta Es que lo soy Y no Puchufletillas No Eso Este Estos meses Que bueno Que han sido Unos duros meses Pero si que es verdad Que al final del 2017 Me di cuenta Esos últimos meses De que no podía Seguir así Que debía de cambiar De que debía de valorarme Más a mi A mi misma De que De que No podía vivir así Porque al final No iba a ser feliz Ni iba a ser feliz A la gente Que me rodea Decidí que ya estaba lista Para hacer Lo que yo quisiese Para Dedicarme a lo que yo quisiese Para vivir la vida Como yo quiero Para No sé Para vivir Para vivir como yo quiero Simplemente O sea Os lo he dicho mil veces Y sé que me repito Pero No digo que sea la mejor manera De vivir Ni muchísimo menos Pero es la forma de vivir Que he decidido yo Tienes Y al final Es que No te debe de importar Nada Lo que digan los demás De lo que haces Ni Cómo lo haces Ni con quién lo haces Ni Nada de nada Porque al final Es tu vida Solo vamos a vivir una vez Al final Tienes que hacer Lo que tú quieras Ser feliz Y ya está ¿No? O sea Pero ya sabéis Cuchufletillas Que esto de las redes sociales De YouTube Tiene su lado positivo Y su lado negativo Obviamente Tiene más Más positivo Que negativo Me gusta mucho Lo que hago Me gusta compartir Mi vida con vosotros Mis experiencias Sean buenas Sean malas Creo que A través de los mensajes Que me escribís Me siento Útil En cierta manera Cuando me decís Tamara Gracias a ti He aprendido a hacer esto Gracias a ti Me has subido el ánimo Viendo vuestros vídeos Me pongo contenta Todo ese tipo de cosas Pues a mí me hacen muy feliz He conocido a gente maravillosa Seguidores Youtubers Me llevo mucha gente De YouTube Que merece muchísimo la pena Eso Que tampoco me quiero enrollar mucho Porque sé que esto es Algo que viene de muy atrás O sea Mi baja autoestima Mis problemas Físicos Y todo este tipo de cosas Vienen muy detrás Y hay mucha historia detrás Como para explicarlo así Como superficialmente Tampoco me quiero enrollar mucho Porque sé que esto Le puede aburrir a la gente Me habré explicado muy bien Si os he podido explicar un poco El trasfondo de todo esto Que al final Primero Nos tenemos que curar Las heridas de la mente Para luego poder Ponernos bien físicamente Y tal Y tal No sé No sé No sé vosotras Qué pensaréis Pero bueno Creo que el 2018 Será mi año Que este 2018 Voy a conseguir Mis metas Y sabes lo guay Un chupletillo Compartiendolo con vosotras Me voy a motivar más Y va a ser como Obligarme a hacerlo ¿No? Porque si os voy enseñando Los resultados O me voy enseñando Lo que como Os voy enseñando Los ejercicios que hago Como va evolucionando la cosa Es como que me obligo ¿Sabes? Porque si no digo Ay no lo dejes Porque si no tal Entonces Eso también está muy guay Lo único que no sé Porque a ver Tengo pensado Hacerme un seguimiento De toda la transformación Por así decirlo Ya sabéis que me encanta Decir por así decirlo Que es una muletilla Que utilizo muy a menudo No sé Me voy a pensar mañana ¿Qué os parece? Y también me mediré Para ver las medidas que tengo ¿Y qué más? Y vamos a ir viendo Y luego al mes A lo mejor hacemos Como un pequeño resumen De los kilos que he perdido De los centímetros Y de como Pues no sé ¿No? Un antes y un después En el plan de Cómo estaba el mes anterior Respecto a ese mes No sé No sé cómo lo haré tampoco Porque a lo mejor Soy muy pesada Si lo meto En todos los vlogs Ir al gimnasio Las comidas que hago A lo mejor os puede resultar pesado No sé Comentarme a vosotras En los comentarios ¿Qué os parece? Si preferís que Os vaya enseñando En los vlogs diarios Qué ejercicio voy haciendo Cómo voy al gimnasio Las comidas que hago Y todo ese tipo de cosas O si lo preferís Así como Una vez a la semana Para que no se os haga muy pesado No sé No sé No sé Cuchupletillas Pero como veis Estoy súper motivada Así que ¡Vamos al gimnasio! Hoy me apunta Hoy he reservado Para hacer Zumba Ahí Bueno Estaba ahí La clase La clase de Zumba Empieza a las seis y media Y voy a hacer Primero unos cuarenta minutos De cardio Y luego ya sí que voy A la clase de Zumba Luego ya me ducharé aquí Voy a los vestuarios Bueno Cuchupletillas La verdad es que Yo siempre he sido Bastante Tímida Y cuando me encuentro Con alguna de vosotras Me lo decís un montón Y me da un poquillo De vergüenza Ir a esto De las clases De Zumba Y tal Digo Porque es que Ahora las chicas estas Van a bailar Todas fenomenal Y cuando ellas vayan así Yo voy a ir Para el otro lado Y va a ser Un show Así que la verdad Es que me da un poquillo De corte Dejar las cosas En la taquilla Y ya me voy a poner Manos a la obra Bueno Cuchupletillas Ya ha salido del final Que como veis Estoy molida Hola mi amor Mis niños Mis todos niños Que bebé que puede ser mi amor Así te den menos Que fría estás Voy a hacerlo por un poquito ¿Vale? ¿Habéis pasado la tarde así en mí? Ha sido un poquito difícil Porque Mía ahora sí Ahora bien Pero Pero cuando Martina se despertaba Así está El rato que Martina está dormida Mía ha sido un chupero He echado de menos a su hermana Pero cuando se despertaba Martina Ya han podido jugar un poquito Y se ha tranquilizado mucho ¿Qué tal tú? ¿Qué tal mi amor? ¿Qué tal lo voy a hacer? El micro Ay me acuerdo El micro Yo muy cansada Bueno Estoy muy cansada Hasta que me haga la rutina Y todo ¿Qué has hecho? Cuéntame Pues he hecho ¿Te has grabado el gimnasio? Sí un poco He hecho 40 minutos Me he puesto en cuesta Y en 6 o así Más o menos de velocidad No puedes coger Con la velocidad Andando rápido Se podría decir ¿Sabes? Luego he hecho elíptica Sí un poco Y bici Y luego me he metido a zumba Que madre mía en zumba Guay Yo ya no me voy más a zumba Soy arrítmica total Y menuda vergüenza Yo te veo que la hacían todas Y Tamara hacía Iban todas para allá Y Tamara iba para allá Sí, sí Me chocaba con la gente De verdad Te lo juro Te lo juro, eh O sea, fatal ¿Y esto? Ah, ha llegado Nos ha llegado El libro nuevo de Javier Castillo El día que se perdió el amor Qué guay Que nos lo envió su editoria En el anterior Y ahora nos ha enviado este Así que Sí Os escribo el final Mirad La última página solo, eh Tenemos también ahí Sí El otro El otro luego Como estuvimos con él O con ellos Sí, acaba un poco El No lo pudo dedicar Así Vale Pero este todavía no Este no Este lo envió en la editorial No ha pasado por sus manos Supongo Pero Le veremos Y no lo firmará también No lo firmará No lo firmará Gracias Gracias por ver el video.